¡Suscríbete al canal! 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 Madre, llora. Todo muy hardcore el pedo. Ahí están. No seas mamón, otra vez. Ahorita dos pinches demonios grandototes rojos, wey. Un culero de esos que revive y saca a otros cabrones. No seas mamón, wey. Hay muchas vidas. Viejas que aparecen y desaparecen, por supuesto. ¿Por qué no, va? No seas mamón. ¿Qué les dije? Ah, que su pinche madre. Son weyes de escodito. Quítate a la chingada, tú, wey. Ahí viene el wey atrás. ¿Por qué se apaga y prende una luz ahí en la esquina, vieron? A la verga, ahí vienen todos. Ah, calaveras, hay un puto verde. A ver, hazme ver arriba, wey. No, no hay... Ah, sí, ahí viene el puteque. Quítate, cabrón. No, con razón. Así va a estar bien difícil, wey. Con razón, hasta armadura me dieron. A la verga, wey. El pedo de estar aquí es que me puede agarrar este, wey. ¡Bum! Ya lo maté a huevo. A puro putazo limpio, wey, eh. ¿Qué hubo? ¿Qué pedo con esa madre verde? ¿Qué vamos por ese puteque de allá? Puta, no la tengo cargada. Quítate, ¿sí? No me vales pene, wey. ¡Me vales pene, wey! ¡Mami! ¡Ay, wey! ¡Me escuñó bien culero! ¡Ah, espérense! ¡Deja de joder! ¡Pinche necio! ¡Ah, qué casualidad! Se puso escudito el muy puto. ¡Ah! ¡Ah, ya! Salió de aquí. ¡Ah! ¡Uh! 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 ¿Sí lo maté? No lo maté. ¡Ah, ya los vi! ¡Ok! Tienes que tomar el rencor, no! ¡Vale, pinche necio! ¿Ya se murieron? ¡Bien! ¡Casi todas, wey! ¡Ya voy para otro punto de carnita, cabrón! Bueno, así vamos por las vidas, ¿no? ¡Chingon, wey! ¡Balitas! 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 La cabeza de diablo no la he utilizado ahorita. Ahorita me voy acordando, wey. Por acá no hay nada. Por acá no hay nada. Por acá no hay nada. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Con la T puedes sacar esto y esto? ¡Qué cagado! Eso no sabía, ¿eh? Ok. Está bien. ¡Espérate! Los misiles no los utilicé, wey. ¡Oh, que la hago más! ¡No! Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¡Dinero! ¡Dinero, Sarbano! ¡Dinero! Y arriba donde están esos, wey. No puedo pasar. Ok. Espérame tantito, banda. Un parretacho, banda. ¿Aguantamos, banda? Creo que ya está grabando. ¿Y qué tal? No, no. No es cierto, ¿eh? Volver al menú, volver a la partida. Bueno, banda. Pues vamos a continuar. Vamos a ver eso. Debeover la que me william. ¡Bien! ¡Papá! ¿Cómo no? Hasta crees, padrino. Que le voy a entregar la espada. Todo lo que me costó, wey. Luego, pa' que me vuelvas a traicionar. Pues, de verdad que no, ¿eh? De verdad que no, ¿eh? Oí, soy loco chono ahí. Bueno, banda. Pues, déjenme decirles. Me llegó una llamada super, super importante. No, verdad. Son este tipo de llamadas. que pues no puedes coladar el hombre que me llamó era bueno solía ser el jefe de mi jefe o por así decirlo el jefe supremo de todo el mundo el jefe chido de mi papá mi mamá ya saben pues ya murió de cáncer y eso ya tiene unos cuantos años y esta llamada la tenía esperando ya unos tres días no es mucho tampoco pero si la neta es que como la estuve esperando esta llamada de muchas ganas de hablar con ese señor porque me ofreció escuela y todo y en ese momento yo me sentía bastante bastante mal estoy aquí arriba loco me sentía bastante mal por la muerte de mi papá de yo le digo a mi segunda madre que fue quien me crió que es mi tía ok este o sea por muchas muchas razones no que pasaron y bueno en fin desaproveché la escuela por ese tipo de cosas no fue la parada y todo el pero está en la universidad de insurgentes no lo iba ni a acabar todavía se me faltaba muchísimo banda pero pues bueno que se le hace hoy aquí van a salir un chingo de wey un chingo hola en cuanto se se abre la puerta valió madre que les dije y a tu madre entrenle con todo pinche feas neta no mames o sea que el espadazo si está muy cabrón wey porque vieron ya les hice polvo a todas y bueno saber que todavía tengo un chingo de cosas bueno pues en fin banda como sea el señor me estaba ofreciendo trabajo y todo y la verdad yo lo que quería para serle sincero sincero para serle sincero sincero yo lo que quería era pagarle todo lo que dio por mis estudios y que no puede aprovechar por una u otra razón verdad este pero él dijo que no es un hombre muy amable muy honesto muy ayuda a todas las personas del mundo cuando fue lo del tsunami en japón él mandó adiós a la mierda va a llover chulo eh a ver si no se me va a la luz y bueno como sea él mandó como 500 camiones llenos de cobijas y alimentos a japón la verdad que loco se ve ese pedo eh un budita locosión aquí hay un secreto no 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 pues no es un hombre muy muy de respetarse la verdad me contaron su historia alguna vez lo que pasó con este señor es que creo que también se murió su papás o se divorciaron o algo así parecido no recuerdo bien esa parte pero lo que pasó es que pues él ya no tenía dinero para estudiar ni nada pero sin embargo él sí sí quiso estudiar y todo ahora le puedes porgar a otro a la mierda es el ser a ver pinches pendejo quítense ah ya se puso su pinche el juego no mames todos a la chingada wey ahorita le sigo contando aguantanme los va a revivir el wey hijo de la verga ah ya lo maté wujuu espérense déjenme salir ah que bonito ya quítate no mames no mames ni lo toqué y explotó ¿vieron? no mames ni lo toqué y explotó ¿vieron? ah bien loco ah bien loco orale pues orale pues orale pues orale pues jaja wuaya 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 un hermana kulevi o bom bom ya o no bueno en qué estaba en lo de que enviaban a japón no pues total este wey Sorry Este señor Enviaba Bueno, envió un chingo de camiones De cosas Le ha ido a muchas partes del mundo y todo Y fíjense que curioso que para poder Terminar sus estudios Este señor Se iba a tocar la guitarra A los cafés, orale que loco Se iba a tocar a los cafés Para poder sacar Para sus estudios, o sea siempre le echó Ah que loco eh Siempre le echó un chingo de ganas Un chingo, un chingo de ganas a todo A todo A todo lo que da y yo no puedo creer Con opciones de estudios netas que no puedo creer Esto, que bueno Por esto me pegó la verdad, y bueno también No todos somos iguales, verdad Me pegó muy cabrón La muerte y todo ese pedo Nadie me ayudó a superarla Por cierto, ni siquiera Mi propia puta familia wey Que bueno, puta o no Sigue siendo mi familia va En vez de que se me olvidó aquí wey Este, mi mamá no me ayudó Nadie me ayudó Ni mi hermana, ni nadie No Recientemente también murió mi hermana Este, en fin Eh, fue muy duro para mi al menos Y no podía continuar así tan fácil va Eh, que les iba a comentar ahorita Acerca del señor, bueno como sea Terminó el sus estudios ¿Qué pedo aquí wey? Está todo desmadrado Este, él terminó sus estudios Sin pedos Y nombre wey Ahorita tiene una empresa gigantesca Es dueño de De biscuits O sea De algunas biscuits No de todos Es dueño De Un chingo De cosas No sé si es multimillonario No, pero Oh, ahí hay algo Pero sí tiene mucho dinero Y aquí y allá viaja mucho Y demás, ¿no? Ah No Una cuevita Ok, creo que ya es hora De utilizar la metra Me están dando muchas balas De metra Vamos para acá primero Ahí están las Para subir Oh, de veras Mi Mi punto Guau Mi punto ¿De qué? Onda expansiva La tormenta Este no Se necesita Hacecho al tigre Hacecho a dominar Esta técnica Permite al usuario Anotar Atontar a sus enemigos Durante Hasta cinco segundos Que la goma Flujo Es este Dragón de río Aproces de sesión Para comprender A fondo Esta técnica La nueva oleada No libera A los monstruos Ay, no seas mamón Esta sí me la llevo Güey Es por las oleadas Está bien Verga Güey ¿Y qué pedo aquí? No hay nada arriba Ni nada ¿Quién sabe Qué pedo aquí? Esta la lámpara A ver si se ve muy Del coño Del coño No seas mamón Pinches voladores De papá Y en este Con razón Estaba la cueva Allá abajo Güey Sí, vean No mames Güey Vas en un Regga Tengo Acúrate Pinche menso Güey Y que sigue Y que sigue Ah, ya Está de pena Gracias Vanda No manches 25 de karma No más Ah, qué largo Más Súbete Y bueno Como sea Este señor Está súper Súper Machín En cuanto a cuestión De dar En cuanto a cuestión De trabajo Es un hombre Realmente Yo creía que ya no existían Hombres así En ningún lado Güey En ningún Lado ¿Y aquí qué? ¿Cómo se desmamones? ¿En serio? Ay, güey Pensé que me iba A romperme La maraca Ok Un secreticio Y armadura Vientos Tururu Es decir Tururu Me suena De Metro Japonés Joder La ñonga Hasta te ponen Las tablitas Ahí Para que brinques A través De la pinche Montaña Iré Uy, qué loco Está este pedo, güey Me recuerda a Tomb Raider De la madre Ah ¿De aquí qué pedo? Aquí hay un secreto No, 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 no Haga este pa' atrás Haga este pa' atrás Uy, güey No mames Entonces, mamón Casi Ahí está Vale, güey Se pasan delante Ah, la goma Está frenando el chilo Pero sabrosongo, eh No como se debe Más Qué cabrón Ya había pasado Ah, sí, ya había pasado Ay, güey Casi me caigo Bueno Total que esta llamada Era para Para platicar con él, ¿no? Un buen rato Me ofreció un buen trabajo Y todo Y... Y estudios nuevamente Pero le dije ¿Sabes qué? Que no creo que podré Continuarle Yo creo que necesito más tiempo Pero soy sincero Necesito meditar mucho más Porque ustedes creanlo, ¿no? Yo sí soy una persona De meditar Me gusta mucho Soy budista Puta, ya se escucha El desmarco Uuuu Ipa, vistos Espera, creo que bajaste algo Oh, es tu sangre Ay, hay viejas ahí atrás, güey Ya te vi Ábrele Boom A ver si le di Agüevo, puto ¿Dónde está la otra? Ay, ya la vi Hay algo con fuego ahí Está estallado, güey ¿Por qué? Ah, no, me seguí a Viva Y se le cortó las pies Oye, don Taz Ya te vi Boom Boom Oh, ya te vi Mojo Boom Boom Regrésame la vida Que te presten No, qué buena llamada La verdad, banda Me siento hasta aliviado Muy aliviado Sinceramente Y no porque el señor Le haya dicho que no, güey Ah, ahí está la pinche Torreta Ah, que no le pague Lo que Pues él gastó en mí, ¿verdad? No por eso Realmente Sí me hubiese gustado Para darle Para que viera Que tengo Palabra De honor O de hombre O como lo quieran ver Tengo una buena palabra Se va a tardar Se va a tardar esta madre En bajar Y me van a poner En la torreta O algo así, ¿no? A ver De una vez, ¿no? Creo que no Pues creo que no va Ah, huevo Agarra la pinche torreta, güey Quien más quiere, ¿tú? Alguien más Alguien más Alguien más Creo que ya es todo No, me vean por la torreta Lo que me dieron No manches, güey Apenas voy para los 1400 Dejarme, güey A ver Oye, espera Esto no es común Esto no es común Para que me suba Dos pisos nada más, güey No, hombre Ah, chingos No, hombre No te sientes tan poderoso Sin tu demonio alrededor Demonio del brazo ¿Te sientes poderoso Cuando demonio del brazo? Pero ya no lo tengo, güey Ya no traigo el demonio del brazo, güey El El Hoji, ¿no? Oji Oji, oji Te amo, güey Oji de ojete, güey Ok Esto no se ve muy bonito, güey No se ve muy bonito, carnal Vamos a darle unos cinco minutitos más y ya, ¿no? Por ahí hay un camino y por acá ¿Qué pedo? No puedo Y ahora voy a bajar Por los chescos Ya, cabrón Choca que cargue así, güey Debería avisarte Vamos a poner a cargar el juego, güey Porque eres un imbécil ¿Qué putas es eso? Es un Buda Ay, no le veía forma, güey No, neta No le veía forma Dije ¿Qué es eso, güey? Un nuevo enemigo Genial Tú, tú, tú ¿Qué tienen en contra? Ay, pinches conejos Me espantaron Hijos de la verga Es mejor haber amado Y pedido que no haber amado Y tener sífilis Chinga, toma Ese sí me gustó Para que vean O sea, te salió la sífilis De quién sabe dónde, güey ¿No? Vean un chingo de balas, güey La verdad, estoy ocupando demasiado La katana ahora, güey Cuando debo No la traigo Y cuando la traigo No debo Genial No, pues sí, va No, miren, esto Así como se ve, güey Me recuerdo entre Halo Y no sé qué tanta madre Pero sí me recuerdo Pues ya llevo bastantito, eh Todavía me falta mucho Y la pelea va a ser Hasta allá arriba Tipo Tomb Raider Hasta arriba De una pinche Torre Medio en ruinas Hijos de De pucha Puchamón Hay que atraparlos A todos ¿Qué no ha visto esa? No, mami Está bien verga el puchamón Puchamón Es otro pedo, güey Y arriba no puedo Subir, ¿verdad? No hay nada Aparte, no creo que hay algo Bueno, quién sabe Puchamón Hay que atraparlos a todos Me siento muy aliviado Muy, muy aliviado Con esta llamada Perdón si escucharon algo De la conversación privada Maldita sea Bueno, que me haya tardado Más bien, ¿no? Real dinero ¿Por qué cuatro pinches pesos? O sea, me está diciendo Que voy a utilizar escopeta O debía utilizar escopeta ¿O qué? Siempre que veo esto así Me recuerda como a recién vivo Ay, ok Aquí va a estar hardcore el pedo Así que vamos a guardar partida Para empezar Y ahora sí, banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Bandiurri Nos vemos en la próxima No olviden compartir Y suscribirse Y nos vemos en la próxima Bandita Sale Bandiurri